Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien. Tengo aquí una partidilla. No me ha dejado un liste que ponía que era privada la partida. Que va, si estoy jugando en público. Pues tengo corona y cinco muertes. Me cago la parió. Ah, espera, que te puedo ver. Claro, pero un internet no te puedes unir. Ya, 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 ya. ¿Cuántos quedáis? Doce. Me cago la parió tú. A ver si lo retransmitimos en directo. A ver si pudiéramos. Estamos en directo ya, eh, para todas al mundo mundial. A cara, ahora voy a perder porque me pongo muy tenso. Hombre, tú no pienses en los weas que tenemos. Son miles de millones y posibles weas. Oscuridad tú aquí con la coronita. ¿Es robada o es tuya? Eh, ahora es mía. Ya, os saqué robada. Pero muy honestamente, eh, que lo he matado primero. Es bueno. Aquí viene un cabrón, aquí viene un cabrón. Un cabrón, aquí viene un cabrón. No, no, ese es, ese es. No, pero creí que era ese. No, el chipirú vino. Aquí había uno. Sí, sí, ya, pero ya no está. Ojalá, mejor. Ha entrado el pánico. ¿Tienes dos fusiles? Tengo dos fusiles. 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 Tengo dos fusiles ahí dentro o si no. Tengo dos fusiles. Tengo dos fusiles. No me escuché ya. Ya. Porque aquí ha habido movida. Sí. Había habido más que palabras. No hay nadie ya. No hay nadie. No hay nadie ahí. No manda favor cabrón. Nada. A ver, que ha tenido esto. Ah, bueno, que este te detecta Gente, o sea que Bueno, yo no puedo hacer la de quedarme Aquí agachado ¿Este aguanto? Sí, ¿le aguanto? Sí Le digo a este Quédate aquí Ah, si me gustó Que se quede ahí Ahora le digo que me siga Y ya no se pone delante de la puerta 7, top 7 Antonio, Antonio top 7 Me quedan 6 por matar Ay, no veo Aquí el mapa Estoy un poco nervioso No te muevas No, no Ahora baila conmigo Para que no llaméis a la gente, ¿no? Eso Es que aquí como se entienden de que estoy Estoy Soy su andado caído, ¿eh? Porque esto es un nido de ratas Ya, antes me mataron ahí dentro de mí Ay, coño, que no quiero hacer eso, ¿eh? Quiero que vengas aquí 5, quedan 4, Antonio Muy bien Está ganado esto Sí, está muy fácil, ¿eh? Hay 3 medallones en la partida Vale, eso es bueno Porque así les tiene localizado Porque los medallones estos No son como los de la temporada pasada Ah, mira Ahora sí que veo el mapa Porque lo he abierto yo Ah Ah Me voy para adentro Antes de que venga más gente Por aquí Había de haber un coche De lejos No, no, no No fue de lejos Fue de cerca Sí Pues de lejos funciona Mejor que de cerca Ya, bueno Porque de cerca Como un cepillo Con una escopeta o algo Ya, ya, pues que era el último que quedaba Se puso a construir ahí como una tonta Claro Y cayó para abajo solo, ¿no? No, no Cayó Le estaba disparando ríoseras y yo Y claro Métete en la casa Yo creo que estás mejor que ahí Yo voy a ir allí Ahora cuando se abra Eh, tírate ya No, no puedo Eso no me peña en buena dirección No En la casa, ahí está Voy a ir Me gusta Me gusta ir a donde sí que no va a haber nadie, ¿sabes? Bueno, voy a... ¡Atrofía, atrofía! Me ha dicho algo para curarte ahí Tienes a... Estoy a tope Sí, ahora ¿Pero con qué estás curado? No, no, estoy a tope Porque es el escudo de... De feroconstrucción ¿Y mi bot? ¡Ay, que lo he dejado allí! ¡Ven, idiota! Idiota, dice Jale, no lo entenderías Métete ahí el verde este Bueno, ahora ya no ¡Vaya! Ahora no Ahí, ahí, ahí Ahí no está mal Dile que baje para abajo Otra moto Bueno, y ahora quiero De ese contrario Sí Dile que se monte Ahí Ahí Quedamos yo contra otro Antonio Muy bien, venga Que ya estoy estupado Sería bueno saber dónde está Ahí, ¿no? ¡Qué tienes, ahí, 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 ahí! ¡Que se cierre! ¡Que se izquierda, a la izquierda! ¡Que cabrón! ¡No, no! ¿Dónde, dónde, dónde? No lo sé ¿Cómo lo he visto? ¡Vienes, vienes, vienes! ¡Dispala! 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 ¡Dipala! 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 vamos vamos muy bien coronita y todo voy a bailar o madre mía qué tensión es sí sí no sería fácil yo lo de más fácil si lo único que tengo mucha calidad no sé cómo dices no